Hablando de desmontando, otro momento estelar en nuestro canal lo tuvimos con el desmontando a Libertad Digital sobre Israel y Palestina, ¿os acordáis? Cuando hicimos el directo sobre Israel y Palestina Libertad Digital lanzó un vídeo, concretamente su jefe de redacción lanzó un vídeo en el que de alguna manera intentaba defender a Israel No sé si os acordáis Que se toma hasta criaturas para un amigo Entonces, uno de los argumentos de este tío es que Palestina nunca había existido como un Estado real que aunque tuviese razón, es irrelevante, pero bueno que Palestina no existía pero este es el argumento que él decía y que lo desmontamos en directo y que fue una auténtica risa ¿No te acuerdas, no? No te acuerdas, no te acuerdas Sí, 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 fue buenísimo Pero empezaron los cristianos a hacer esto Ojo, luego ya vinieron los árabes y remataron la faena que lo sepas Y lo de regresar a la retina prometida está basado en textos bíblicos, textos religiosos O sea, el sionismo, el voto del sionismo es religioso Es un fundamentalismo del judaísmo No tiene nada que ver con el antiguo reino de Israel Y lo que empezaron a hacer en el siglo XIX con el Teodor Herz y todo esto es empezar a comprar tierras a los árabes que se irían ahí para emigrar lavar a sus tierras y hacer sus movidas y empezar a emigrar ahí porque los estaban expulsando de todas partes Bueno, no expulsando, pero discriminando de todas partes porque el antisemitismo se dedo a agarra en escala y vamos, hay prejuicios antisemitas ¿De dónde sacó el nazismo los prejuicios antisemitas? Y la población judía empezó a aumentar de manera progresiva en ese sitio ¿Cómo son las cosas que gente sionista sobre todo la más radical el llamado sionismo revisionista se basó en las tesis del nazismo de la raza aria, del supremacismo para defender la nación de la tierra prometida en Israel y que estuviera árabes fuera para tener una raza pura judía De hecho, fin Uno de los que dirigió dentro del concesionista un tío que no me acuerdo cómo se llama que de alguna manera hizo de intermediario entre la compra y la venta de tierras llegó a conocer a uno de los aprendices de Heinrich Himmler ¡Ojo! Luego se hicieron amigos de los árabes, los nazis amigos no se llegaron a ver para ver qué pasaba con los judíos asentados allí en Palestina O sea, que ¡ojo! Sí, además que llegaron a acuerdos con la alemana nazi de si se largaban el alemán nazi podía ayudarles Claro, porque después de la Primera Guerra Mundial cuando el Imperio Otomano se va a tomar por culo aquello, Reino Unido se hizo cargo de Jordania y de lo que se llamó el mandato británico de Palestina y durante la Segunda Guerra Mundial hasta que no acabó la Segunda Guerra Mundial en la Bretaña no dejaba a judíos emigrar a Israel Ahora viene la buena parte Esto era un poco de lobe Ojo, de hecho, que eran enemigos de los nazis Vamos a contarlo todo Aquí todos tenemos mierda que sacar Ahora todos son amiguitos de Israel Es que tú cátelos cojones Es decir, lo que hoy es Israel Ese territorio que algunos dicen que era Palestina Allí, en esa zona, siempre hubo judíos Pero, a partir de que empieza el sionismo y sobre todo en la primera mitad del siglo XX empiezan a ir más judíos Empiezan a ir más judíos y empiezan a comprar legalmente tierras Ojo, iban judíos como iba gente de otras partes No toda la inmigración a esa zona del Mediterráneo fue judía Pero bueno, el caso es que allí como... Ah, pero hay ambos detalles muy altos Del total de la inmigración Lo digo, ahí empieza a haber una comunidad judía cada vez más fuerte y que tiene esa aspiración nacional Seguimos con la historia Se acaba la Segunda Guerra Mundial y el Imperio Otomano Os recuerdo que ellos seguían siendo parte del Imperio Otomano El Imperio Otomano se desintegra ¿Y qué tenemos allí? ¿Tenemos Palestina? No, no tenemos Palestina Tenemos un mandato colonial Es decir, toda esa zona se divide entre las... El mandato británico de Palestina se llamaba Diversas potencias coloniales Siria, por ejemplo, es una zona que le toca a Francia Y Francia tiene la administración Lo que llaman el mandato de administrar esa zona Lo que hoy conocemos por Palestina Es el... Lo que hoy conocemos por Palestina Israel, mejor dicho Es lo que llaman el mandato británico de Palestina Que se le puso ese nombre Y no comprendía solo eso ¿Y por qué se le puso ese nombre? Se aburrían Oye, ¿qué nombre le ponemos? Mira, vamos a elegir cada letra al azar Venga, tira el lado Mira, salió la P Pues la siguiente tiene que ser vocal Venga, va, por favor Ahí no había ninguna zona que se llamase Palestina Lo que había era un mandato británico de Palestina Y tú, pero a ver ¿De qué me es por convencer, tío? Hostia Es que te cagas, te cagas ¿Habéis dicho ya lo de Hispania? ¿Dónde está el libro de Hispania? Nada, no te doy ni idea Ni idea, Adrián Bueno Hispania significa algo así como Tierra de los... Es que estoy en el momento que me rimo el coñón O no Ahí no existía Palestina Era el mandato británico de Palestina Y coño, ¿por qué lo llamaron El mandato británico de Palestina? Y no el mandato británico de... Yo qué sé Las tierras de la costa este de Jerusalén Es que... Tócate los cojones Bueno, costa oeste Mejor dicho Es que es increíble, increíble De este momento creo que sacamos algún clip Sacamos un clip, sí Un clip muy gracioso Sí, sí, sí Y bueno, yo Estas algunas Algunas Uy, algunas recopilaciones Que hemos sacado De... De los desmontando, ¿no? Habían más momentos Pero bueno, tampoco lo podemos Enseñar todo Tenemos casi, casi Todos los desmontando Los tenemos Eh... Disponibles En YouTube Por si los queréis ver Y luego yo creo que Otro momento muy interesante De este año Tiene que ver con Milley Y con la famosa Entrevista ¿Os acordáis? Con la famosa entrevista Que dio al canal A24 Que fue muy polémica Que bueno, luego ganó las elecciones igual Pero bueno Que fue muy polémica Porque parecía No sé si lo visteis Porque parecía Que... Que bueno Que tenía algún tipo de brote psicótico O algún tipo de problema mental En directo Por los tics Y por las exageraciones Que tenía Y Juanjo analizó un hilo Muy famoso O sea, un hilo Que se hizo bastante viral Porque analizaba Pues clip a clip Lo que pasaba, ¿no? Y establecíamos un poco La hipótesis De que ¿Qué le pasan a los líderes De extrema derecha En general Y a este en particular En la cabeza Porque telita Y bueno Vamos a poner Algunos de los clips Así más conocidos Como veis Duran todos muy poquito Yo puse el ejemplo El otro día Que por ahí Venías a maquillarte Acá al canal Y te decían ¿Quién es este? Hace cuatro años Bueno, por eso No quería nadie O este Este para mí Es el mejor de todos Se te rieron Frente al anuncio De Bullrich Yo postié un meme Sí Sí Se te rieron El león con el pato Hago una pregunta ¿Alguien vio las métricas De ese tweet? A la cantidad de gente Que lo vio Tiene Más de 250 mil likes Eso es lo importante Tiene Casi 16 millones De impresiones Solo en mi cuenta De Instagram El posteo Tiene Un millón de likes Ey Pero eso son votos Pero no son votos Javier No, no, no No, para, para, para Lo que quiero decir es Así como hay Un salame O tres salame O pirando Desde una computadora ¿Sabes qué? Mientras que eso Miran a la señorita Por internet Yo estoy en el medio De sus sábanas Es que este momento Va a pasar A la historia A la historia Y luego va y lo votan Es que Ya está Mi candidato Mi candidato Me veo súper reflejado Es que Es como nosotros Vamos a votarle A la historia Pero está miedo Y tú Pero está viendo Al tipo este Joder Macho Sí, sí, sí Tal cual, tal cual Aquí ha sido Que está muy ido Sí, sí, sí Aquí cuando se supone Que oye voces Que luego dijeron Que en verdad Había ruido No sé qué Había ruido Que termine el murmullo Detrás De cámara Porque es muy difícil Hablar Con tanta gente Hablando Son temas muy delicados Y veo que no cesan De hablar A pesar de mis cambios De tono Para pedírselos De manera implícita Por favor Hay un Bueno Convengamos que estamos Con un nivel de bullicio No convencional Para temas tan complejos Como los que estamos tratando Y si yo me Y si yo le erro A mí me destrozan Públicamente Y nadie va a decir Que atrás había un murmullo Que me estaba matando Bueno Después fuera de ahí Te explico No, yo entiendo Lo que quieran Pero Veo gente Desde que inicié Que habla demasiado Y es muy difícil Temas tan complejos Como murmullo En el oído Este fue uno Que luego Se lo intentaron justificar Luego aquí Os acordáis Cuando casi se pone a llorar Pero espérate un momento Adrián Porque había un vídeo De que se ve Que Sí, está Está más adelante Está más adelante Es que está un poco Un poco desordenado Pero más adelante sale Más adelante sale Lo horrible No le quiero responder Acá arriba Es que esa situación Es tan horrible Esteban Que no Ya no 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 Ni siquiera corresponde Ya Estoy llorando No No Pero es muy doloroso Ah bueno También lo de Conan Que pusieron una foto De su perro Y se quedó como Por el ejemplo ¿Este es Conan? Sí, este es Conan Por el ejemplo De tu viejo Alguna vez te escuché Creo que fue el programa Este es Conan Creo que no fue el programa De Andy Con The Soft Creo Si no Es Conan Porque Por el ejemplo Que sí Que es Conan Milei La parte es que Muy fuerte Sí Bueno Hicimos una pequeña reflexión Sobre eso La salud mental De la gente ¿No? De extrema derecha Básicamente Que bueno Que sobre salud mental Y política Se podría hablar mucho Sí Pero en fin Y como Joder Hay un montón de candidatos De extrema derecha ¡Ponder España! Ahí no hay nada más Esto es gente Contreras de gente Muchos candidatos De extrema derecha Tienen rasgos Que parecen O pueden ser un trastorno O comparten con un trastorno Que claro No hay que Igualar Extrema derecha Con locura Porque para nada Pero que justamente Sí que podría haber Cierta relación En que Son los personajes Más excéntricos Por ejemplo Con rasgos de narcisismo Pero día a día Demuestran ETC Los que precisamente Podrían destacar Por llamar más la atención Conseguir suele salir Y precisamente Pues llegar a estos puestos ¿No? En el caso de Midday Es bastante claro Que sufre algún tipo De trastorno ¿Vale? Aunque no lo podemos saber No lo podemos asegurar Porque para allá Falta un diagnóstico Tal, bla, bla, bla Pero hombre Es Para antes suger Algo ahí Hay algo que no Que no cierra Que no está bien No cierra Cuando trajimos aquí Al autor del loco Estuvimos analizando Un poquito El tema de Cuestiones mentales Y extrema derecha Que bueno Tampoco tiene que ser Un trastorno Simplemente Que hay algo ahí Que no cierra Que le pasa Y bueno Ya lo estamos viendo Tampoco hay que irse Mucho más lejos Pues vamos a ponerlo De Ayuso Que es curioso Porque este trozo De vídeo Lo ha subido El periodista Camorrista Que es un creador De contenido De extrema derecha Entonces no sé Sintiéndose orgulloso Supongo de esto No lo he visto La verdad es que no lo he visto La vida me ha superado Un poco estos días Eso solo para tintar el pelo Estuve seis horas A lo mejor También lo hacen Porque son anti Ayuso En plan de que La ven como que frena Vox O tal O no sé Teorizo Ah no El periodista Camorrista Es muy anti izquierda Y punto Ah vale No lo he visto yo Tomar partido Puede ser que sea Lo que tú digas No lo sé Pero creo que en este caso Yo diría que no Vale vale Ya ha salido neutral Diciendo que el vídeo Está ralentizado No lo sé Pero día a día Demuestran que no saben gobernar Que no gestionan Que se aíslan Yo lo veo A ver Hasta ahora lo que he visto Es normal Pero bueno Vamos a ponerlo Pero día a día Demuestran que no saben gobernar Que no gestionan Que se aíslan Contra Israel Contra Argentina Contra los políticos europeos A los que ofenden a la cara Nosotros tenemos mayoría absoluta Porque tenemos un mandato En las urnas Gestionar Para todos los ciudadanos Al servicio de España Y lo vamos a hacer De la mano De Alberto Nuñez Hijo Y por eso Hoy tenemos De postre Fruta A ver Sí que parece que le pasa algo No sé yo si diría Que está borracha La verdad Pero sí que tiene Algunos espalimientos Que no son muy habituales De 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 una persona Que habla Serena A ver Sí que parece que está Un poquito perjudicada El vídeo que se dijo Que era Que estaba Ralentizado Era otro Que de hecho A ver El vídeo se compartió Como que estaba ralentizado Es decir No se mintió O sea No hace falta que neutral Bueno Puede mentir Al ser de la gana Pero Pero este no está ralentizado Yo creo que no Yo creo que de hecho El vídeo O sea El vídeo original Está Y es igual que este Pero también está ralentizado Bueno Sin más Era un poco Por curiosidad Si bebió Pues oye Pues Allá Allá con su mecanismo La verdad No hay mucho que analizar Ni que decir Allá cada uno con su cuerpo Y si la gente Le vota yendo borracha A hablar Pues oye Que le vote Sí no Pero a ver No es por el tema de la voz Que por la voz Podría ser cualquier cosa Vale No es por el tema de la voz La voz Lo acrecienta Es un poco por los gestos La manera que dice No sé Sí 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 Que parece que venga Que igual se toma un par de cervezas Y dijeron Oye que te toca hablar Y ah mierda Puede pasar a cualquiera O sea no No me parece que sea lo más Reprochable de esta señora Que vaya con dos copas de más En un discurso ¿Sabes? Como cuando se Se le metía caña A Albert Rivera Por el tema de la coca No me parece lo más No sé Relevante Pero bueno Sin más Y bueno Otro de los momentazos De 2023 El poder defender España ¿No? Os pongo un contexto Ferraz Que casi no hemos hablado De este tema aquí Pero es verdad que Si hubiese que elegir Una lista de los vídeos O los memes Más memorables De 2023 Sobre todo relacionados Con la política Y más concretamente Con la fachasfera Es esto Bueno vamos a poner Este vídeo Si acordáis ¿No? De la De la Primera carga Que pasó En las protestas De Ferraz Contra la amnistía Este vídeo Vamos Recorrió el mundo entero Acaban de tirarnos Gases lacrimógenos La policía Por defender España Acaban de tirarnos Que no le habían tirado Gases lacrimógenos Era bomba de humo Para dispersar a la gente Que no se iba de ahí Pasada cierta hora No sé que hay que comentar Este vídeo Seguramente ya lo habréis visto Todos y todas Ha dado para muchos análisis Y para muchos comentarios Pero bueno Es un fiel reflejo De lo que ha pasado En Ferraz Sobre todo Durante las primeras semanas Pero que bueno Que de hecho Se siguen Siguen habiendo protestas En Ferraz Ya no Sí Creo que sí Qué pesadilla Básicamente se reúnen Para rezar Y poquito más Por ahí decís Que yo creo que estaba llorando Porque no asumía Lo que le pasaba Que la policía No era amiga Sí Esa fue un poco La primera impresión De toda esta gente Que estaba manifestando Que últimamente Era ya solo Extrema derecha De todas sus corrientes Y partientes Y facetas Que es que no entendían Cómo puede ser Que ellos que apoyaban Tanto a la policía Y les habían Dado tanto Pues se relovisen Contra ellos Es que no puedes cortar Una calle A partir de A partir de las 10 y pico El permiso Que tenga la delegación Permiso entre comillas Finaliza No puedes estar dando Por el saco A partir de X horas Un repaso Esto es como Cachitos de televisión Pero cachitos ultra Cachitos ultra Bertrandendongo Esto es reciente Esto se hace oír ¿No? Sí Madre mía ¿Qué pasó con Bertrandendongo Que decían que había muerto? Un troleo de la extrema derecha Que le hicieron Una broma Y tal A ver Ah Esto fue una diputada De Vox En Valencia Que preguntó Bueno vamos a verlo Vamos a verlo Este no lo llegamos a analizar aquí Pero si fue bastante sonado Vamos a ponerlo Hostia es buenísimo este La batucada ultra Joder Para algo bueno que tiene la extrema derecha Que es que no tienen batucadas Exacto Ahí son mejores que nosotros Hay que ver cómo hacerlo Ahí Los han ganado O sea Esa parte La tenemos perdidísima Es como con Cedo Esto es una mierda Aquí nos habéis superado Que no has sobrado Soporto de las batucadas Son horribles Es que es una puta mierda Es que solo me gusta La gente que las toca Es que es horrible No sé Antes de llegar a un acuerdo Para la unidad de la izquierda Tenemos que empezar Por acabar con las batucadas Y luego ya Vamos a hablar de vivienda De educación Pero vamos a empezar por ahí No joder Hay puntos básicos De un acuerdo entre las izquierdas Y uno de los primeros Es eliminar las batucadas Yo creo que habría Un amplio consenso Hasta los de la batucada Dirían Sí, sí, tenéis razón Anticapitalistas De votar a favor Increíble A ver Que se indiquen Los nombres De profesionales De psicología clínica Y terapia ocupacional Incorporados A los equipos De atención primaria Repito Pretenden Que se pongan Los nombres De los profesionales De psicología clínica Y terapia ocupacional Y nos preguntamos ¿Por qué quieren ustedes Los nombres? ¿Qué pretenden Con esa identificación? Pretenden controlar Si están estos profesionales Próximos Ideológicamente O no a ustedes? Explíquenoslo Porque hay una ley De protección de datos Que al parecer Ustedes conocen Para lo que les interesa Y no la conocen Para lo que no les interesa Recomanant-li Que repensen vostès El seu criteri Sobre les esmenes Que tienen a vore En enfortir L'Academia Valenciana De la Llengua Li dic Porque nombre En valencià Es número En castellà Y cuando yo Li demane Que entren Cinco personas No le estoy diciendo Que siguen Ices cinco Le estoy diciendo Que siguen Cinco personas Y cuando le parlo De cinco personas Que tienen En un título De psicología clínica Son 100 personas Cien nombres Dones Pero no le digo Yo sinceramente Si usted no Vole a aprender Valenciana Perfecto Tenían traductor En Google Incluso Que le facilitarían A usted la faena Y a sus compañeros Y compañeros de viaje El no pasar vergonya Vergonya De pactar De pactar En Semejante barbaridad ¿Qué? Hardcore ¿no? Es muy hardcore Es muy hardcore Que no sabe La decisión de gobierno No sabe ni hablar La lengua Ni tal Y encima Esto ha pasado Por varias gente de Vox Y todos Sí, sí Esto es así Defiende esto Y vaya tela Ahora le han pedido El nombre De los trabajadores Que valenciano Nombre En castellano Es Número Es decir El número De las personas Madre mía Es terrible Es terrible Es como Eh ¿Para qué os pagan? A ver Ah bueno Mira Lo que decíais España ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! 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 ¡Viva el reguete! ¡Viva! Eh Con lo del reguete Ha habido menos vivas Eh Se ha quedado Bueno Esto es Ferraz Ya en sus últimos Estertores Evidentemente Pero Pero tela Eh Ave María Purísima ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la cruzada del Pilar! ¡Viva! ¡Viva la invaculada contención! ¡Viva! ¡Viva el reguete! ¡Viva! De hecho ¿Os fijáis que La chica de aquí Se descojona? Cuando No lo había visto Fijaos en la chica de aquí Ave María Amorísima ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¿Qué estás diciendo? Estás demasiado frikis Estás para mí ¡Viva! ¡Viva el reguete! ¡Viva! ¡Viva el reguete! ¡Ay! ¡Pero qué dice señor! Es que además Qué suerte Aquí están los de Los carlistas Aquí se les puede ver Evidentemente ¡Viva Cristo Rey! Y todo esto Son lemas carlistas Que además son tradicionalistas Reliquiosos Católicos A tope ¿Vale? Que han protagonizado Muchos de los momentos Más guays de Ferraz Y claro Los reguetes carlistas Son las milicias Carlistas Que bueno En distintos momentos De la historia de España Pues han cometido Atos de violencia De guerra Etcétera Contra el Estado Contra gente de izquierdas Y que fueron fundamentales Bueno No sé si fueron fundamentales Pero bueno Tuve un papel Más o menos relevante En la guerra civil Y claro Están ahí Rezando Y este ¡Viva los reguetés! Y el otro ¡Viva! Y la delante Descojonando O sea ¿Cómo tiene que ser Para que De los cuatro A dos que hay Uno de ellos Se ría en tu puta cara De lo que acabas de decir Es que increíble Bueno Por supuesto Este fue otro De los grandísimos momentos Todos tenemos Una abuela Un poco así Es que Este es otro momento Que va a pasar A la propia historia Sí La mujer Se puso a gritar Porque había Una asociación animalista Leyendo Un manifiesto Y había coincidido Con los fachas Y esta mujer Se puso a gritar Para Para interrumpir El discurso Y es increíble Y suena igual Que la cabra esta Del meme Mira Aquí tenemos a la gente Compartiendo stickers De la mujer esa Cristo Es dos fachasaurios Madre mía Por favor Acumulando ki Pues no surgieron Memes De esto Madre mía Hola o ki diario Haciendo la mejor labor Que ha hecho en su vida La mejor ¿Eh?